Hola amigos de YouTube, aquí traenles esta noticia y es que finalmente Vicente Fernández Jr. habló de la verdadera causa de su desaparición, por lo menos de los días que se mantuvo alejado de la escena pública por problemas supuestamente a las apuestas al alcohol y a las drogas que él negó rotundamente. Después de esto el hijo mayor de Vicente Fernández detalló que estuvo en una clínica en San Luis Potosí en la que después de ingresar lo mantuvieron bloqueado e incomunicado de su familia. Dijo que aunque entró por su propio pie a la clínica que ahora denuncia, una vez que estuvo adentro ya no le permitieron salir. Dijo textual lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie, ya estoy en Guadalajara gracias a Dios. Sí estuve recluido, pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la clínica 13 de febrero. Fueron 66 días que no hubo comunicación con mi familia. Cuando estás incomunicado, duermes en una habitación con más compañeros y te cierran la puerta con candado por fuera, con una chapa especial. Era muy similar a estar en la cárcel. Por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó. Por lo que decidió emprender acciones legales contra la revista que sostuvo que tenía problemas con las apuestas como con la clínica que lo mantuvo encerrado. Mientras que en los comentarios se lee que es la oveja negra de la familia y alguien debió de haber dado ese consentimiento. Pero ya se sabrá. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.